En el brico de jardinería de hoy vamos a hablar de las esparragueras. Una planta muy versátil ya que la podremos plantar dentro de nuestras casas y también en los jardines. Y como no, en balcones y terrazas. Vamos a empezar analizando una por una las cuatro variedades que os he traído. Empezamos por la esparraguera más común, que en latín la llamamos Asparagus densiflorus sprengerii. Con un follaje característico de todas las esparragueras, verde intenso, con porte ligeramente erguido, que es perfecta para balcones y también para plantarla debajo de los árboles. Esta otra esparraguera también es una esparraguera densiflora, pero la variedad se llama mellerii. Y si os fijáis es muy bonita porque toda la hoja está agrupada en forma de cono, muy utilizada en floristería. Y esta también la podremos plantar sin ningún problema dentro de casa y en el jardín también, pero siempre que esté protegida. Estas otras dos variedades, sin embargo, son para el interior. Y empezamos por esta, que es el espárragus cetáceus. Si os fijáis, esta variedad va recurvándose ligeramente, tiene un follaje muy, muy fino y resulta muy decorativa. Eso sí, puede llegar a tener gran altura, por lo tanto, la tendremos que entutorar. Y contrastando con el follaje fino de esta esparraguera, tenemos esta otra, que la llamamos vulgarmente la esparraguera de hoja ancha, que en latín se llama asparragus falcatus. Muy decorativa también y fijaros qué espárragos da, porque su reproducción es por espárragos. Van saliendo unos esparraguillos que se van convirtiendo en estas hojas. Cuando llegan a este tamaño, lo interesante es entutorarlas. Cogemos un tutor y, para que no moleste excesivamente, lo que haremos será coger y entutorar estos nuevos brotes. Para apreciar todo el esplendor de la esparraguera meyeri, a mí me gusta plantarlas en cestos colgantes. De esta forma, observaremos perfectamente la forma cónica de sus hojas. La esparraguera esprengeri resulta perfecta para todos aquellos balcones y terrazas que están orientados al norte, donde no hay sol. Estas plantas le van a dar un verdor y una alegría espectaculares y, además, no requieren casi ningún cuidado. Si nos fijamos, en las raíces aparecen de vez en cuando unas pequeñas pelotitas, unos bulbos, que son las reservas de agua que esta planta hace para cuando hay carencia de agua. Son plantas inteligentes, como todas, y, por tanto, es la forma que tienen de asegurar la supervivencia, incluso en los peores momentos. El sustrato que vamos a utilizar es un sustrato para planta verde, ya que la floración de la esparraguera es casi insignificante. Y los cuidados son sencillos. Aunque no le hagamos nada, es una planta de esas resistentes que durará años, pero siempre conviene mimarlas un poquito. Y, sobre todo, si le añadimos abono durante el periodo de crecimiento estival, ya veréis cómo las hojas van a estar completamente verdes y va a ser todo un placer, no de flores en este caso, pero sí una textura fresca con un color verde que, la verdad, es una maravilla.